Mientras los jugadores y cuerpo técnico, además de la directiva de Guadalajara, se mantuvieron en el campo para observar la premiación del conjunto de los Tigres que los venció en la gran final de clausura 2023, hubo algunos otros que comenzaron a meterse con los jugadores felinos. Estos fueron algunos aficionados que en sectores del Estadio de las Chivas comenzaron a gritar y a meterse con los futbolistas universitarios. Uno de ellos fue Luis Quiñones, quien en una de las zonas de tiro de esquina fue a regalar su playera a un puñado de seguidores de Tigres que estaban en esa zona. Sin embargo, al ser increpado por aficionados del Guadalajara, el colombiano simplemente los mandó a dormir y comenzó a burlarse de ellos. En donde también hubo burlas fue en el vestuario del conjunto de los Tigres y es que pareciera que a las Chivas les dedicaron esta canción. Finalmente en sus redes sociales, Diego Lainez dejó muy claro que para aquellos que piensan que fracasó en Europa, que el que ría al último. La vida es 360, gente. Que muerto. Que si van a tener el título. Sin nombres, pero así es, gente. El que ría al último ría mejor. Lo dijeron justo en su última semifinal. Así lo dijo. Pero estaban agradados al medio tiempo, ¿no? Así es la vida, señores. No hay cámaras en el tiempo. Gracias por todo. Esto es para los Tigres. Siempre que están con nosotros. A los que vinieron. Y aquí tenemos al bendito.